Hoy felizmente han llegado acá a la provincia más de 50.000 vacunas, 55.000 vacunas entre AstraZeneca y Sputnik, con lo cual le vamos a dar un impulso mucho mayor a todo el plan y al esquema de vacunación que se viene llevando adelante. La decisión que hemos tomado es que estos centros de vacunación, todos estos nodos, permanezcan abiertos sábado, permanezcan abiertos el domingo, trabajando todo en forma muy intensa y poder seguir vacunando, siguiendo los criterios de grupo de riesgo, que es la pirámide que está establecida con criterio sanitario del Ministerio de Salud. Con estas dosis que hoy han llegado vamos a estar superando las 450.000 dosis aplicadas en la provincia de Tucumán. Por un lado ha llegado Sputnik, como usted dice, 22.650 Sputnik, componente 1. Tenemos previsto que para la semana que viene va a llegar el componente 2 para hacer la segunda dosis, que ya va a estar diagramado también de acuerdo a cuando se colocaron la primera dosis. También hay que aclarar que llegaron a AstraZeneca y que estamos haciendo, los que tengan, hay que ver en el carnet, los que tengan primera dosis de AstraZeneca y de Sinopharm, estamos colocando en todos los nodos la segunda dosis de esa vacuna. La única que resta por colocar, segunda dosis de Sputnik, la vamos a completar cuando tengamos las vacunas. En la medida que ahora se empiezan a destrabar las vacunas, la industria empieza a cumplir con los compromisos que tenía con la Argentina, vamos a escalar rápidamente. Entonces la verdad que vemos la salida muy cercana. Y esto es lo importante, creo que hoy más que nunca tenemos que ponerle énfasis en esto que es vacunar a la gente masivamente en el interior, se lo está haciendo en distintos nódulos y la verdad que esto le da más tranquilidad a nuestros conciudadanos y eso es importante. Así que bueno, agradecer al gobierno nacional, a la gestión que hace nuestro gobernador Juan Manzur para poder mantener este ritmo de vacuna en cuanto llegan a Tucumán, los nodos rápidamente articulan para llegar a la gente, a todo el personal que está trabajando, médicos, enfermeros, bueno, a toda la parte jerárquica del Ministerio de Salud por el esfuerzo tremendo que están haciendo. Y sí, y sí lo voy a hacer, digamos, sí lo voy a hacer. ¿Vas a sacar el turno? Vamos a sacar el turno, vamos a sacar el turno. ¿Va a ser esta semana? Bueno, cuando me toque. ¿Está ansioso? Nadie está exento de esto, nadie está exento de esto y bueno, yo si bien soy médico, pero como un tucumano más, cuando me corresponda, yo tengo 52 años, cuando me corresponde esta semana, bueno, me iré a vacunar.